¿Qué tal amigos? Estamos aquí haciendo otra videocolumna. Fíjense que en esta ocasión quiero platicar con ustedes respecto a esta fórmula que se generó de la alianza PRI, Verde y Panal aquí en el estado de Colima donde están promoviendo como candidatos a la alcaldesa de Manzanillo Gaby Benavides y al exgobernador de aquí del estado Fernando Moreno. Y es que la manera en que se hicieron los acuerdos políticos en esos partidos políticos generó pues que como dice en la política que solamente están ahí los que caben y no los que quieren y mientras muchos esperaban la figura de Virgilio en la senaduría pues finalmente terminó este enroque que hicieron con la alcaldesa de Manzanillo terminó para que fuera Gaby Benavides quien encabezara esta fórmula y con ello permitirle al exgobernador Fernando Moreno aspirar a esta posición una de las posiciones que siempre él había estado buscando y no se le había dado hasta el día de hoy. Y es que las circunstancias que podemos afirmar que será una fórmula ganadora y prácticamente imbatible es el hecho que la alcaldesa de Manzanillo Gabriela Benavides en el pasado proceso electoral fue una de las candidatas que mayores votos obtuvo en el proceso electoral así como la mayor diferencia con su más cercano competidor. Es decir Gaby Benavides es una garantía en la rentabilidad electoral así como también en este periodo que tuvo al frente del ayuntamiento demostró una gran capacidad de gestión y de realización de obras públicas en beneficio de los manzanillenses así como en favor de las personas que más lo necesitan con los apoyos sociales a la gente más vulnerable. Por otro lado quien lo acompaña es Fernando Moreno reconocido político conocido por todos nosotros aquí en el estado y que además pues haber sido gobernador de 1997 al 2003 pues lo convierte en un personaje ya reconocido y de la misma forma se le ve a él como uno de los personajes del mayor énfasis de la política aquí en el estado de Colima. Además pues de que durante ese periodo de gobierno sigue siendo hasta el día de hoy referente de las acciones y de las obras públicas que se realizaron durante su sexenio siguen siendo el referente actualmente aquí en nuestro estado. Incluso hasta como él lo ha mencionado que él no es que haya sido uno de los mejores gobernadores del estado sino que simplemente los que le han seguido han sido muy malitos. Pero es que esas circunstancias es lo que nos podemos nosotros afirmar que es una dupla muy competidora que realmente difícilmente pudiera ganarle quienes serán sus principales competidores. Por un lado será Locho, un personaje de la alianza Movimiento Ciudadano PAN y PRD que si bien como alcalde en su momento fue un buen administrador pues su inestabilidad emocional, su revanchismo y problemas y situaciones ríspidas que tiene con los liderazgos panistas en el estado lo que está provocando pues es de que lo dejen solo en esta campaña. Y por el otro lado Joel Padilla de la alianza Morena, PES y PT pues es un reconocido vividor de la educación de nuestro estado que ha estafado a mucha gente con el tema de sus escuelas. Y eso en sí lo que podemos nosotros afirmar que por el lado de Gaby Benavides y Fernando Moreno pues será un mero trámite esta elección que viviremos el primer domingo de julio de este año. Muchas gracias amigos, les agradezco como siempre que me sigan y que compartan este videocolumna y como siempre les digo que despierte Colima. Ánimo gente. Gracias. 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 Gracias.